Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Michelle Adam le responde con todo a Iván Torres, tras desmentir a Jaime Leiton, lo diré muy a modo personal. Descubre cómo Michelle Adam se destaca entre meteorólogos en el debate público y en TV. En el panorama mediático actual, los meteorólogos han adquirido un protagonismo notable, convirtiéndose en figuras centrales tanto en la televisión como en los debates públicos. Así lo expresó el periodista José Luis Repenning, al destacar la importancia de estos profesionales en el contexto de recientes controversias entre Iván Torres de TVN y Jaime Leiton de Mega. Michelle Adam, la voz de la precisión y el compromiso en la meteorología. Michelle Adam, la reconocida meteoróloga de Canal 13, inició el programa matinal, Tu Día, con sus predicciones habituales y aprovechó la ocasión para elogiar a sus colegas. Hay encuesta en Instagram, en Cadem, oye, pero a todo esto, felicitaciones a todos los meteorólogos que aparecen en pantalla y también los que no aparecen, porque hacen una gran labor, comentó Adam. Además, destacó la humildad y la buena recepción de Michelle por parte del público, enfatizando su precisión en las predicciones. Hay que decirlo, Michelle es una persona humilde, que ha sido bien evaluada por ustedes y, además, gracias a lo seca que es, porque le ha chunto medio a medio, añadió Repenning. Durante la conversación, también se abordaron los desacuerdos recientes entre meteorólogos. Sí, yo creo que eso no es necesario, respondió Michelle, insistiendo en la importancia del apoyo mutuo entre los profesionales del clima. Hay que apoyarnos. Es un trabajo tan bonito que se pone a disposición de la población, entonces nos tenemos que apoyar, dijo. Pensamientos finales de Adam. Para cerrar, Michelle y Adam compartió pensamientos personales sobre su compromiso con el público. Esto lo voy a decir muy a modo personal, yo he trabajado mucho, desde el primer día en Canal 13, para hacer un aporte, servir y que lo que yo haga de verdad sirva. Siento que tengo una responsabilidad con las personas que están detrás de pantalla, concluyó con determinación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!